Sí, la verdad es que ha sido bastante buena, lo importante eran los tres puntos y hemos conseguido tres goles que también es bueno para nosotras y no encajar ninguno y bueno el equipo sale reforzado de este partido y a ver si los próximos los enfocamos con una buena motivación y meter un gol pues para toda jugadora es bueno, pero al final como te digo lo más importante son los tres puntos. Sí, creo que hemos tenido el partido muy controlado, sí que es verdad que en algunos momentos hemos perdido muchos balones, sobre todo por medio, pero ellas no nos generaban ocasiones de gol ni peligro, las defensas estaban muy encima de sus delanteras y eso al final te da confianza y no generan ellas nada y creo que todo el equipo defensivamente lo está haciendo bien, no sube en este partido sino en los partidos anteriores y bueno esta es la línea en la que tenemos que seguir y afrontando los siguientes. Sí, yo creo que tenemos muchos mecanismos ya claros, sí que en diferentes momentos jugamos más la pelota y tenemos más posición pero sabemos que tenemos gente arriba que es muy rápida y que también la podemos aprovechar y podemos jugar también en balones largos, o sea que tenemos ambas posibilidades y creo que lo sabemos interpretar bien en cada partido y en cada momento y bueno al final lo importante son los tres puntos y ojalá siga la racha. Sí, lo importante es recuperar cuanto antes mejor, intentar afrontar el partido del jueves en las mejores condiciones posibles y después el siguiente partido que tenemos el domingo. Bueno, el equipo sabe que tenemos una semana dura, trabajaremos para intentar sacar esos seis puntos que nos irían muy bien, pero bueno primero a pensar en el del jueves contra el Málaga y luego ya pensaremos en el del domingo.